¿Listo? Esta canción la dedicamos a todos aquellos que pasaron en la pandemia porque todos aquí presentes o tenemos un amigo, un familiar, algún conocido que no lo pudo lograr pero nosotros hoy estamos acá, estamos unidos con los amigos, tomando bola, pasando chimba y eso es lo que cuenta, porque no hay un ayer, no hay un mañana, estamos aquí aquí y ahora, esto es, antes de morir y yo, miro de frente, el reflejo de mi pausa y que me van a acabar con una vida y yo, miro de frente, el reflejo de mi pausa y que me van a acabar con una vida y yo, miro de frente, el reflejo de mi pausa y que me van a acabar con una vida tomando el curso de los embranos y decidí tener lo que he soñado contigo ya estímbe al lado No, quiero llevarme Sin pesa y recorres Yo quiero amarte Alegria y hueón En mi corazón Tras esta canción Y mi condición Y me voy Tú me recordarás Porque vos eres Siempre en mi libertad Y que me dices De esta huella Me recorres Quiero desversar a tu lado Me recorres Cogar el fruto de los hermanos En mi corazón Y ver a los que han soñado En mi corazón Cintura y cincuantado No, 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 no No hay un ayer No hay un mañana Estar aquí y a la hora Con amigos Con familia Con trago Si la sentiste Cátala conmigo este coro ¿Listo? Y vamos Un, dos, tres, cuatro Quiero despertar a tu lado Robar el fruto de lo sembrado Antes de morir De ti real lo que he soñado Antes de morir Sin cultura y sin voz Antes de morir Quiero despertar a tu lado Antes de morir Tomar el fruto de lo sembrado Antes de morir De ti real lo que he soñado Antes de morir De ti real lo que he soñado Antes de morir De ti real lo que he soñado Antes de morir De ti real lo que he soñado Tomar el fruto de lo sembrado Antes de morir Te real lo que he soñado Antes de morir De ti real lo que he soñado Antes de morir Antes de morir Antes de morir Muchas gracias, un aplauso para usted, muchachos, divertido.